Oficial, se cancela todo. Regresamos a la putería. Medianas, medianas o grandes. Sí. New trend. Se pone un traque de baño que le queda uf, mi amor, uf, mi amor, uf. Y no te pongas etiqueta, ponte coqueta, que a mí me gustas tú y tu teta. Ay, qué bendición. Compartan, comparten, muchachos, comparten, 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 comparten. No hay mujer, que... Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiador, y si no es en el pistón, no. No hay pecs, ya miré a tu mujer, y sabes que también con las morras me prendo. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques. Vente en mí, que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que...